Se dio a lo largo de muchísimos días con 700 participantes y creo que lo primero es destacar, bueno, los presidentes y presidentas, la paciencia, la prolijidad, el empeño para resolver pequeñas situaciones que se fueron dando pero que indudablemente a todos nos enriqueció, a todos nos hizo crecer y nos hizo comprender en primer lugar esta idea de la tolerancia, del respeto que todos pusieron en juego, más allá, insisto, de algún detalle menor. Y creo que en primer lugar todo este debate fue un debate que nos permitió correr un velo, de un tema complejo, de un tema difícil, de un tema que tiene muchísimas dimensiones, de un tema que puede ser abordado aquí, como se dijo, de distintas disciplinas, de distintas visiones religiosas, morales, éticas, pero que en definitiva demuestra que el debate público ha hecho también conocer muchos de los problemas que tenemos y que muchas veces los argentinos escondemos debajo de la alfombra. Las estadísticas, los datos acerca de, digámoslo así, de los fracasos, tanto en las políticas educativas como en la de prevención, la falta de inversión de fondos públicos, las limitaciones a veces que se imponen en el tema educativo en función de otros intereses o de otras posiciones, pero en esto y en este debate creo que todos entendimos en primer lugar que hay muchísimo para hacer en el campo de la educación y hay que hacer muchísimo en el campo de la prevención. Y creo que este también, más allá de la ley que estrictamente regule la interrupción de los embarazos y más allá de la amplitud que tenga esta propia ley, muchísimo habrá que hacer en estas materias porque parece que este tema que tiene responsabilidades concretas en funcionarios públicos, recién algunos, y hablo en instancias municipales, provinciales o nacionales, han despertado a la problemática. Yo voy a plantear una visión diferente de una idea en la cual he participado, algunos otros diputados lo hemos discutido y que he presentado un proyecto porque me entusiasma mucho el debate, porque me entusiasma mucho las movilizaciones y la participación, estoy absolutamente convencido que todos estamos en esa sintonía y podemos dar un paso más, podemos dar un pasito más. Y ese paso más que está en nuestras manos y tenemos que animarnos a darlo, se llama consulta popular vinculante. Y quiero aclarar algunas cuestiones porque he escuchado a algunos colegas buenos que me hicieron algún comentario sobre esto. En primero, desde el punto de vista constitucional, he escuchado a algunos colegas que me decían que en materia penal esto no es posible, esto no es factible. Bueno, yo digo claramente la gran mayoría de constitucionalistas que he pedido su opinión, que he recabado sus planteos, claramente establecen que solamente el artículo 39, la iniciativa popular, que es de una naturaleza totalmente diferente, si tiene materias vedadas para la iniciativa popular. No así el artículo 40, la consulta popular, de hecho en esta Cámara hay iniciativas de consulta popular no vinculante, pero por alguna de las cuestiones que después voy a comentar, me parece que la consulta popular no vinculante no sería la herramienta, por lo menos que yo pienso, para esta instancia y para este debate. Con lo cual quiero reafirmar que no hay imposibilidad para que la Cámara de Diputados vote y lleve adelante, requiere una mayoría especial, mayoría absoluta, una consulta popular vinculante. Y por supuesto creo que sería desde el punto de vista político una buena noticia en lo que decía dar un paso más. Y aquí muchos debates, se plantearon algunos de los problemas que tal vez una Cámara enfrenta cuando tiene que tomar estas decisiones. Fragmentaciones políticas, partidos que plantean una cosa y a veces sus legisladores no expresan lo que tradicionalmente y en forma inequívoca esos partidos plantearon en su plataforma a nivel de toda su vida, las sobres o sus representaciones políticas que también distorsionan de alguna manera esta idea de la Cámara de Diputados como reflejo de la población y de las proporcionalidades de esa población, pero también encuentro las dificultades de una mayoría que todos sabemos va a ser ajustada en un sentido o en otro, pero va a ser ajustada y que también le va a quitar fuerza finalmente a la decisión del Congreso. O por lo menos de esta Cámara de Diputados en un trámite que sabemos también debe continuar ante el Senado con las dificultades que puede presentar esta mayoría ajustada. Y también entiendo que la consulta popular nos permitiría a todos también seguir en el debate, seguir con nuestras participaciones, con nuestras posiciones, pero también en la sociedad civil la que marca, me parece, esta importancia y esta soberanía que tiene el pueblo. Y no estaría mal desempolvar un poquito estos institutos de la democracia semi-participativa, semi-directa, que son tan fundamentales y tan importantes en una democracia que quiere fortalecerse, que quiere ser más transparente y más representativa. Y por último, lo voy a decir muy rápidamente, las experiencias históricas. Portugal en dos oportunidades, plebiscito, el plebiscito de Irlanda que todos conocemos desde hace muy poco, pero también la particularidad de Uruguay-Italia, que ante determinadas leyes hubo movimientos para abrogarlas y se hicieron a través de consultas populares o no llegaron a juntarse los votos suficientes. También ahí fue el mecanismo más idóneo, el mecanismo más importante para saldar un debate que sabemos complejo y difícil en la situación y en las sociedades y en el tiempo y en el espacio que vivimos. Gracias, Presidente.